el lobo herido y la oveja es la 71 y vamos a empezar a leerla dice así un lobo que había sido mordido por unos perros yacía en el suelo todo mal herido a perros gandallas bueno viendo la imposibilidad de procurarse comida en esta situación pidió a una oveja que pasaba por ahí que la llevara un poco de que llevar un poco de agua de un río cercano dice le dijo a la oveja si me traes agua para beber yo mismo me encargaré de mi comida y dijo la oveja no se tonteó dice si te llevo agua para beber respondió la oveja yo mismo asistiré a tu cena no puedes ir me vas a comer o sea tienen que decir una frase sea medio medio que tienes que pensar yo mismo si tiene o sea la va a ir a su cena y van a cenar juntos o porque va a ser su cena se no puedes ir más a comer en fin se acaba este bueno pues la moleja es si ves a un lobo tirado no leyes agua no es cierto vamos a ver cuáles dice prevé siempre el verdadero fondo a muy bien de las aparentemente inocentes propuestas de los malhechores porque como hemos dicho siempre los malhechores no hay que confiar en ellos no bueno entonces este yo pienso que siempre hay que tratar de prever las clases el fondo de todas las cosas no no nada más de los malhechores entonces pues nada más de cada que haya un momento en el que tenemos que hacer algo decir algo ayudar a alguien o responder a la llamada ayuda de alguien tenemos que depende de la persona no con una persona que lo tienes confianza por experiencia y por los años pues no necesitas buscarle ningún fondo te pide ayuda por la ocupa dásela pero si es una persona que no conoces muy bien o lo que no tiene mucha confianza o que a lo mejor pues no estás acostumbrado a que te pida algo o alguna situación que este tienes que pensar un poquito a mí me pregunta más no hoy y este y por qué tal cosa hoy y no les pero de ayudar a tal persona o tu papá o tu hermano no es que no puede o que hoy y por qué digo creo que te puedo ayudar yo pues yo ni sé de eso no es que tu agua que está botar te ayudo no pero no nomás es ir ahí a hacer las cosas porque pues no las piden no está bien está bien no hace que tiene cuidado entonces eso fue 71 el lobo orido y la abeja esa fue la que acabo de leer a la pregunta vez ya me estaba yendo y mi mente por acá me decía pedate no te vayas no te vayas pregunta 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 de hoy la pregunta de hoy la pregunta de este vídeo porque yo soy hice 3 bueno voy a hacer 3 dice no dice dice escribe una rápida y corta historia de amor la historia debe terminar mal pero pues qué tal si mejor no la escribe nomás piensen la que si tiene que ser cortita en que terminar mal yo yo sería como el como el perro del perro que se llamaba goma no todos se saben esa pero no ha sido la de amor entonces pues no la voy a inventar ahorita a ver la mente después es que no tiene chiste pero al final cómo va a terminar mal pues que no se casó con él o que se murió fácil bueno ustedes inventen la suya cortita dos tres renglones y con finalidad bueno no por nada ok ya bueno